¡Ahhh! ¡Chicas! ¡Este debe ser el payaso Petuto! ¡Petuto! ¡Ay, no puedo creer! ¡No puedo creer que lo conseguí por 15 pesitos! ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Soy el payaso Petuto. Soy como el buen vino añejo. Me gusta hacer la fiestita, no me van con los pendejos. ¡Eh! ¡Qué gracioso! ¿Cómo cambió la rutina este hombre, maldita? ¡Pase Petuto! ¡Pase! Todavía no llegó lo homenajeado, ¿eh? Ah, bueno. Yo vine medio picante, le digo. Así que le explico esto porque por ahí usted dice ese lenguaje que uso. Yo pensé que había adulto acá. Bueno, sí. En realidad, le quiero presentar. Ella es mi hijita Paulita. ¡Hola, nenita! ¿Cuántos añitos tenés? ¡Ay! ¿Cuánta humedad? Si es por mí, yo te daría sin parar hasta mañana. ¡Qué cambiado que está el señor Petuto! No sé, parece como si le hubieran pasado un camión por encima. A usted también se la ve muy bien, ¿eh? ¿Nunca le dijeron que ese peinado es muy similar al de Blancañoles? Petuto, no me mire con esos ojos, eh. Y la nariz mismo, no me la mire así porque me da como... Hablando de cosas que no pueden seguir así, Yo tengo que pasar al viol, sí, sí. Bueno, si Petuto lo único que le voy a pedir no me haga macanas, ¿eh? No, macanas no. Vaya por allá. ¡Ay, Marielena! Tengo miedo. Tengo miedo que a Coqui no le guste la sorpresa. Este payaso está medio baqueteado. No te creas, ¿eh? Un payaso alcohólico recién salido de la cárcel es todo un espectáculo. Sobre todo si se ahorca acá mismo en el baño. Bueno, no se preocupen porque yo tengo una sorpresa para Coqui que lo va a volver loco. ¡Ahí está! ¡La pedra! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, mamá, Mari. Ella es Roxana, la chica por la que Coqui muere de amor. Así que bueno, pensé en él y la convencí a ella para que viniera. ¿Pago de la fiesta? ¡Dos kilómetros! ¡Otro caramelito más! ¡Petuto, pago, venga! ¡No me mire y yo le hago un tecito! ¡Vamos, Petuto, para acá! Bueno, en realidad no hay ninguna fiesta, ¿sabés? ¿Cómo? Lo que pasa es que a mí me duele mucho verlo a mi hermano así. Dolido, ¿entendés? Con el corazón roto. Sí, sí, ya sé. Y es un chico enfermo. Tiene... Tiene una enfermedad, es un chico con problemitas. ¿Desde cuándo? Oh, desde chiquitos, un montón, sí. Tiene una enfermedad que se llama síndrome de virgenzón. ¡Pobre! ¡Ay, qué pena! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Pero esta chica! ¡Por favor! ¡Esta Paulita! ¡Qué bruta es! ¡Por favor! ¡No puedo comprender! Si tu padre, Coqui Dardo, es gente tan vacía que qué tiene que comentar tanto en un cafecito. Bueno, Pau, perdoname. A mí la verdad es que me encantaría ayudar a tu hermano, pero... estuve esperando hace mil horas, ¿entendés? Me tengo que ir, tengo que hacerle vir en otro lado. No, sí, hijo. Y yo ya sé, sí, hace un montón que estamos esperando. Ahora, si vos te vas cuando vuelvas, ¿vas a querer tener intimidad total con mi hermanito? No, no, no. Mirá, ¿sabes qué? Ahora me acordé de la cara y me arrepiento. Prefiero, no sé, hacer una colecta para que puedan comprar los remedios. Adiós, señora Argentina. Un gusto, chao, pa. Chao, suerte. ¡Por favor! ¡Qué nado! ¿Qué es este chico? ¡Se perdió todo! ¡Se perdió la fiesta! ¡Se perdió esta chiquita divina! ¡Pero lo que es peor! ¡Se perdió el payaso Petuto! A propósito, ¿dónde está Petuto? Dejalo, dejalo. Marielina lo tiene domesticado en la cocina encajándole un té negro. Esperá, dame un besito, un besito para Petutito. No, Petuto, los payasos me dan pena. Bueno, pero si vos venís a la catrera conmigo, no te voy a dar pena, te voy a dar amor. ¡No, no! ¡Ay, Coqui! ¡Papu! ¡Hola! ¡Me quiero venir a mudar acá, papu! ¡Sí, Coqui! No te pagás un quinto champancito, dale! ¡Papu! 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 Te lleves a la chica a un lugar para que dejes de ser socio del club de los que nunca! ¡Papu! 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 Te dio toda la plata, si te la gastaste toda! Conclusión. Podrías haber debutado, pero perdiste la oportunidad. ¡Cuando me muera entierrenme acape! Se gastó toda la plata hay que irse. ¡No! 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 No, dejame seguir la joda, pedido. Bueno, un poquito está bien. Venimos, nos miramos todos, nos divertimos, tomamos una copa. Pero si no es que te vas a querer a quedar a vivir acá como todos estos babosos. Dejate, joder, ¿no? Escucha, Megila, ¿qué le dije? Eh, eh, no, 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 ¿qué? No, fue un error. No dije baboso para todos. Pero, pero, ¿qué error? ¿Qué error? A vos te dijo. ¿Y qué? ¿Cómo no sabés lo que fue? Pero tardaban tanto en atenderte la sanguchería. ¿Qué te dije? Una cosa de loco. Lo importante fue la charla con el pibe. Fue divina. La verdad que yo me sentí de la misma edad que él hoy. Sí, sí. ¿Qué, Virgen? ¿Vos te pensás que yo me chupo el dedo? ¿Me podés explicar dónde estuvieron todo este tiempo? Vamos al fondo, tenés un dedo. Yo voy al fondo. Yo voy al fondo, no me gusta estar con... Estamos de la... Ahí va, ahí va. Estábamos en el auto. ¡Pum! Explota la cubierta de adelante. Se destartaba todo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Gritaban. Bajamos. ¡Oh! Rota, rota, pero rota. Era lisa como una banana, ya lo sabía. Vamos al baúl. Abrimos la... Pinchada la del baúl. Y yo, ¿yabas la gomera? Entonces yo, gomería, gomería. A diez kilómetros hay una. Casamos la goma rota y empezamos a caminar los diez... ¡Pero vas, targento! No te aguanto más. ¡Terminala! ¡Gomería! Pues, viste, considerando que por lo menos ahora estamos todos juntos, podríamos prepararle un desayuno al nene, ¿no? Sí, claro. Ahí está bueno. Eso es la buena idea. ¿Hay alguna novedad? ¿Acá pasó algo? No, no, no pasó nada. Vino un payaso, medio alcoholizado, lo rajó de una patada en el tuje. Se quería sumir a saludar a la nena. No sé, después, bueno, Paulita trajo a esta chiquita, Roxanita, que parece que gusta del nene o no sé qué. Le explicó que tenía una enfermedad, que la única manera que se podía curar el nene era si ella tenía un encuentro íntimo, pero la chica se cansó de esperar. Y se fue. ¡Permiso! ¡Papu! ¡Roxana! ¡Papucho! ¡Papucho, Roxana vino a! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Uy, papu, no, papu, no pude debutar en el breca, no pude debutar acá en casa, papu, ¿qué hago? Y bueno, hijo, hasta que llegue el estreno hay que seguir ensayando solo, ¿qué va a pasar? Gracias.